Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8.45 junto a Carmina Valdizán, como todos los miércoles, miércoles por la noche, en vivo estamos aquí, les damos un saludo. Gracias a saludarla. Igualmente Mariano, ¿cómo está? ¿Por qué río tanto? No, la vamos a comprar un su calendarito aquí chiquito, descrito. Yo a veces sí, en serio, no sé, a veces los días pasan demasiado rápido, las semanas no se sienten. Ya, estamos a punto de terminar el mes, así que sí, es correcto, pasa muy rápido. Efectivamente, pero bueno, no, el hecho de que usted esté aquí significa que es miércoles, así que por eso lo ratifique, miércoles, mañana jueves. Supongo. Bien, hoy por la noche, junto a dos analistas, vamos a analizar una situación que se ha dado en el gabinete de gobierno del presidente Alejandro Yamatei, y es que se ha oficializado el relevo en las carteras de gobernación y de relaciones exteriores. Esto se suma al relevo que estaba programado a finales del año pasado en el Ministerio de la Defensa Nacional, con motivo de haber llegado al tiempo de servicio del anterior ministro de la Defensa, el general alemán. O sea que en las últimas semanas se han dado tres relevos y siguen algunas especulaciones que habrán otros relevos para el primero de febrero. Pero no queremos especular al respecto, sino esperar las noticias de los comunicados oficiales de gobierno. Bueno, Carmina, tenemos dos invitados a quienes le damos la bienvenida, Jorge Ceballos y Alejandro Quinteros. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Carmina y Mariano, qué gusto. Sí, Carmina no presenta objeción, porque tiene todo el derecho. Iniciaríamos con el... Bueno, ya Jorge está de buen humor también. Qué bueno. Es que estamos empezando el año, entonces, ni modo. No, no, no. Acabamos de decir que vamos a terminar ya enero, Jorge. Entonces, ha ido rápido. Pero bueno, si Carmina no tiene objeción. Vamos a analizar con el análisis de la cartera de gobernación, donde el general de brigada, David Napoleón Barrientos Girón, tomó posesión en relevo del anterior ministro, Henry Reyes. El general de brigada, ya en situación de retiro, no es Nobel en la cartera de gobernación. Desde hace algún tiempo ejercía la función de asesor en el viceministerio de seguridad, con vinculación directa con la Policía Nacional Civil. Antes de estas últimas fechas, ya había también pasado por el ministerio de gobernación. Así que es alguien que conoce las interioridades, así que, bueno, la verdad es jalado del puesto de asesor que tenía y asume la cartera. No sabemos si ya tomó alguna decisión sobre sus viceministros, aunque extraoficialmente se sabe que el anterior viceministro encargado de seguridad, Frank Curzúa, presentó su renuncia. Desconocemos el caso de los demás. Con esa introducción, Jorge Ceballos, ¿qué podemos analizar? Bueno, primero empezar de que es normal que un gobierno haga cambios luego de cierto tiempo de su gestión. Estamos a la mitad exactamente de la administración del doctor Yamatei, entonces esto es usual. Y comúnmente las carteras de gobernación, relaciones exteriores, posiblemente, en nuestro caso, infraestructuras son estos cambios que se dan usualmente en este tiempo. Segundo, pues obviamente buscamos que los perfiles que dirijan órganos tan importantes como es el ministerio de gobernación, pues tengan cierta experiencia. Pero también hay que reconocer que los ministros son gestores políticos. Idealmente, en el caso, por ejemplo, del general Barrientos, pues trae cierta experiencia, no solo con esta administración, sino en el tiempo de Otto Pérez Molina, pues que conozcan un poco. Pero al final el ministro es un gestor político, empezando con el presidente, con los otros ministros y con los actores sociales y políticos que se involucran en lo que le respecta a su cartera. Pero al final, pues, ¿por qué digo que es gestor político? Porque al final él tiene sus viceministros que ya entran en la parte técnica y administrativa de cada ministerio. Muchas veces queremos idealizar mucho los perfiles, pero al final lo básico debería ser que tengan ética, que tengan una carrera en su ejercicio profesional, pues sin mayores contratiempos y sobre todo que existan esos principios básicos de responsabilidad y de servicio. En este caso, pues, obviamente, veremos cuáles son las decisiones que él toma del cambio que puede hacer con sus viceministros y sobre todo cuál es lo que el presidente le va a pedir como productos de su gestión. ¿Cuál va a ser esas metas que el presidente le solicite en materia de seguridad, en materia de prevención de la violencia y sobre todo en los mecanismos de transparencia que se pueden utilizar? Y digo esto porque hace unas semanas hablábamos de un caso con el tema de un contrato de motocicletas y demás. Entonces, pues, obviamente, esos serán los puntos que el presidente le pedirá al nuevo ministro que aborde. Esperamos que, obviamente, sea una gestión positiva y, sobre todo, que su experiencia venga y traiga puntos claves en la reforma que se han venido dando en los últimos años de la policía. Ya el tema del sistema penitenciario, pues, obviamente, hay que abordarlo. Y, pues, gran responsabilidad es el tercer ministro en esta administración. Veremos cuáles son los logros que podamos obtener. Muchísimas gracias. Licenciado Quinteros, ¿cuáles son sus impresiones sobre este cambio en la cartera de gobernación? Bueno, Carmina, concuerdo con Jorge en que, pues, los cambios y relevos son normales. Sí llama la atención que se haya dado en este momento en el que, pues, no ha habido una crisis o no hay una crisis como otras que ha sobrevivido este mismo ministro. Bueno, pues, sí, hemos tenido estos días de los bloqueos, alguna acción policial en contra de alguno de estos bloqueos, pero han habido otros momentos similares, han habido otras acciones similares. Incluso él entró con una crisis y en sus primeras acciones se dieron, pues, en un momento de protesta, en aquella quema del Congreso. Y que fue muy cuestionado su actuar. Entonces, llama la atención que alguno de los que se veía como hombres fuertes de este gobierno, de, pues, los que mantienen esa espina dorsal del Ejecutivo como encargado de la seguridad y del interior, haya salido, pues, de un momento a otro sin dar mayores razones, ¿verdad? En algunos casos, cuando los relevos se dan en esta época de aniversario, el anuncio se da desde el Ejecutivo, se da desde el Presidente o desde alguno de sus secretarios, para poder, pues, darle continuidad a la cuestión. Y se aceptan las renuncias que en muchos casos o comúnmente los mismos ministros y personal de confianza entregan al Presidente desde que toman el cargo. Lo mantienen a disposición del Presidente como una forma de lealtad. Sin embargo, aquí es él quien anuncia esa renuncia y, pues, entrando un poquito en materia de especulación, ¿verdad? Pero posiblemente para buscar alguna otra opción, buscar algún otro puesto, queda ahí la duda. Y será en los próximos días, semanas o meses en que veremos, pues, qué pasa con él. Ya está el relevo, ya tomó posesión y, pues, la cartera tiene que seguir avanzando en los procesos que tenga ahí, que son muchísimos, y seguir tomando en cuenta las acciones positivas que el ministro haya hecho en nuestra cuestión y buscar aquellas debilidades que hubieran para empezar a enfrentarlas. Alejandro Quinteros, tratemos de ser un poco más puntuales, porque hace poco, la semana pasada, Carmina, estuvimos hablando del repunte del tema de la criminalidad, específicamente de la tasa de homicidios. Hoy, pues, bueno, nuestro amigo y aliado de Estados Unidos emite una nueva alerta a los viajeros que pretenden venir a Guatemala diciendo que los índices de delincuencia se han incrementado, señalando algunas ciudades, incluyendo la ciudad de Guatemala, como de alto riesgo. En fin, hay alrededor del tema seguridad varios indicativos que señalan que la situación se ha deteriorado, la percepción de la ciudadanía es similar. En fin, hay una cantidad de cosas, Alejandro, de que pudieran ser más allá de las posibles acusaciones o de las acusaciones sobre posibles actos de corrupción, etc., donde efectivamente el tema de seguridad, que no es el único que se ve en gobernación, eso no hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo de que, por ejemplo, hay un tema que me gustaría, si nos da tiempo, tratar el tema de repejo, pero bueno, ese es otro tema. Pero, Alejandro, insisto, ¿dónde debe de asentar las prioridades el ministro Barrientos-Girón para recuperar la tranquilidad, la paz en las calles y casas de Guatemala? Bueno, lo primero es mencionar que la seguridad es una percepción. Yo puedo ir a un lugar muy inseguro en otro país o en otra ciudad y yo no conozco y nadie me dice nada y puede ser que me sienta yo seguro de andar caminando ahí y corro el riesgo de que me pase o no algo. Y puedo ir a un lugar muy seguro, pero si alguien me dice lo contrario, yo voy a ir con miedo. Como pasa algunas veces a los guatemaltecos, que vamos caminando en algún otro lugar, incluso aquí mismo en Guatemala, en algún lugar más tranquilo que la ciudad, y nos cuesta sacar el teléfono, nos cuesta tomar ciertas acciones porque pensamos que nos va a pasar lo mismo que pasa en algunos lugares específicos. Entonces, pongo esa anotación porque en términos generales la curva de la seguridad se mantiene a la baja. ¿Por qué digo esto? A pesar de que hubo un incremento que está medido hace unos días a fin de año, es porque el año pasado fue un año diferente por la cuestión de la pandemia y los encierros. La tasa de criminalidad bajó fuertemente y eso generó de alguna manera que, bueno, en los últimos años que se viera una baja muy fuerte con respecto a los años anteriores. Y entonces, al momento de que ya empieza a abrirse más la economía, que empieza a salir más la gente, obviamente se retoma alguna acción de parte de la criminalidad y hay un repunte. Pero la curva en general, si uno ve, sigue teniendo la tendencia hacia la baja, esperando que en unos dos, tres años, si se mantuvieran las acciones, llegáramos a cerca de un dígito. Ojalá. Para eso, se tiene que trabajar en el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil. Esa es una de las claves a través del Viceministerio de Seguridad. También la prevención de la violencia a través del Tercer Viceministerio de Prevención de Violencia y el Delito. Y es muy importante trabajar en el tema del sistema penitenciario y en la toma de control del sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque mucha de la criminalidad viene desde ahí, desde la extorsión, desde el manejo que hacen algunos cabecillas de pandillas de sus lugartenientes que están afuera y los manejan desde el interior. Entonces, eso es urgente y es algo que ha quedado atrás, el bloqueo de señal, de teléfonos adentro de los centros de reclusión. Y es, diría yo, que debería ser una, la prioridad es esa, número uno. Y a la policía darle seguimiento en los temas de fortalecimiento, número dos. Licenciado Zavallos, hay personas que especulan y otros han criticado que el nombramiento del general Barrientos se deba precisamente a este repunte. Hay personas que dicen que por qué un militar en la cartera, si habían habido civiles, pero no es la primera vez que hay un militar en la cartera. Pero hay críticas, así como buenas expectativas, precisamente por el cargo militar. Al final, todo movimiento va a tener una crítica y al final lo que habla son los resultados. Siguiendo esa línea de lo que planteaba el licenciado Quinteros, sobre este repunte que se ha dado en los últimos meses, pero especialmente el tema de desapariciones, el tema de secuestros express, que se han estado aumentando, pues obviamente tiene una carga y que nos pone, como bien planteaba Mariano, un riesgo sobre ya acciones que otros países, como en este caso Estados Unidos pone alertas, sobre visitas al país y que eso tiene repercusiones en el tema económico, dado el turismo, inversión, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente eso podría ser lo que abonó en este momento alguna salida, pero pueden haber muchos factores. Sin embargo, vuelvo a insistir, el tema de los cambios pueden ser muchas veces esas alianzas y esas negociaciones, no nos gusta usar esa palabra, porque está demasiado desgastada, pero son negociaciones políticas que en algún momento se toman cuando se asume un gobierno y pues en algún momento hay que hacer ese cambio, dado esos acuerdos que se llegaron al inicio de la gestión del actual gobierno. Pero, con la experiencia que tiene el general Barrentos, puede ser que independientemente de los cargos militares que le haya tenido, y demás, puede aportar mucho porque conoce a la institución y puede aportar algunas partes de estrategia y sobre todo de coordinación interinstitucional, que es importante. El Ministerio Quintero ha planteado algo que es esa cuenta pendiente de muchos mistros. Siempre se deja al tema del sistema penitenciario como el patito feo, como el alejado de todo el resto del sistema de justicia. Y recordemos que entra un trabajo coordinado con el Ministerio Público, entra un tema de la Policía Nacional Civil, entra inclusive el tema de inteligencia, del aparato civil, entra el tema de prevención. O sea, creo que ese puede ser el aporte con la experiencia que trae el general Barrentos. Vuelvo a insistir, el punto aquí es qué es lo que el presidente le va a pedir y también sería importante que el nuevo ministro dé esa declaración de cuáles van a ser los puntos básicos que él quiere abordar en la administración del Ministerio de Gobernación en este momento. Obviamente lo tiene complejo porque hay mucha necesidad y sobre todo que el ciudadano, y yo no sé si vieron entre ayer y hoy muchos tweets de algunos casos donde el ciudadano se defendió, disparó contra el ladrón. O sea, ya llega un punto en que la ciudadanía está reclamando más y obviamente hay que manejar también esa parte de la necesidad ciudadana de querer tener tranquilidad y no tener que cargar el arma o tratar de defenderse por las situaciones. Entonces, ojalá que el nuevo ministro establezca esa estrategia y sobre todo a corto plazo siga manteniéndose esa baja en los números que ya hablaba el licenciado Quinteros. Jorge Ceballos, voy a mencionar así puntualmente algunos de los temas del Ministerio de Gobernación pidiéndole respuestas muy concretas y específicas porque a Carmina ya le pican las manos de entrar a hablar de relaciones internacionales, un tema que ella conoce mucho y que hay que ver cuál es el futuro de las relaciones internacionales. Pasaportes. Ahí está, pasaportes. Que lo incluya, eso es importante. No, no, si no me dejó. Yo precisamente, aquí lo puedo, aquí lo puedo, aquí lo puedo decir. Bueno, y voy a iniciar. Pasaportes, tema de pasaportes, migración, esa parte. Cárceles, se les aprobaron presupuestos extraordinarios, préstamos extraordinarios para construcción de cárceles y no ha pasado nada. Sistema Penitenciario, Dijisi, equipamiento de la PNC, repeju y el tema de los gobernadores. A ver, Jorge, por favor. Una de las cosas que también hay que evaluar en el Ministerio de Gobernación es que tiene demasiadas atribuciones y durante mucho tiempo se estuvo discutiendo si era necesario crear el Ministerio de Interior y aparte el Ministerio de Seguridad, pero al final no hay voluntad y tampoco ha existido esa discusión seria de cómo hacer revisión. Empezamos con el tema de pasaportes. Seguimos teniendo esa vergüenza de que se necesiten seis meses para pedir un pasaporte. Está bien el tema de la pandemia, los protocolos y demás, pero es necesario reformar, pero sobre todo entrar en esa disciplina de ajustes a algo que es necesario. Hoy en día es necesario el pasaporte. Muchos hacen la comparación con el tema de las licencias. Son mecanismos completamente diferentes, pero al final lo que implica aquí es voluntad de querer hacer bien las cosas y obviamente priorización de las necesidades y urgencias que el país necesita. Entonces, obviamente hay que abordarlo y hay que abordarlo de fondo, porque no solo es el tema del contrato de cartillas para el pasaporte, es el tema de una gestión eficiente en el tema de citas, en el tema de la velocidad en que sea. Si quitamos los obstáculos que se han tenido las citas, es que realmente el trámite es rápido, en 45 minutos usted está afuera. Entonces, ¿cuál es el problema de tanto espacio en las citas o que la gente tenga que hacer cola a pesar de ese sistema de citas? Luego, el tema del sistema penitenciario. Si hablamos de recursos, en muchas áreas este gobierno ha tenido recursos para poder solventar ciertas debilidades y sobre todo problemas que son históricos. Pero, ¿por qué no se hace? Y esa es una pregunta que debería de hacerse no solo a cada ministro, sino desde el liderazgo del presidente. ¿Qué es lo que él no está gestionando con sus ministros para que se pongan los ojos en esas urgencias y en esas necesidades del país? Obviamente, el tema de licitación para hacer una cárcel implica mucho, no solo el tema financiero, sino también por si se va a instalar una prisión en una comunidad, cómo la va a recibir, etcétera, etcétera. Hay un trabajo detrás de eso, pero se puede hacer. El punto acá es, otra vez, gestión, voluntad y sobre todo tener una estrategia de cuáles son las prioridades que se tienen para el tema de seguridad. Y tocaste un montón de temas, pero para ir acortando nuevamente, es una evaluación interna que tiene que hacer el ministerio de cuáles son sus capacidades, ver cuáles son las necesidades, cuáles son las urgencias y sobre todo establecer esa estrategia para ir quitando los pendientes que obviamente no se van a abordar todos de un solo, pero sí se tienen que abordar los más urgentes. Pasamos entonces a relaciones exteriores. Pues bien, licenciado Quintero, analicemos ahora el relevo que se da en el Ministerio de Relaciones Exteriores, un ministerio que juega un papel muy importante en nuestro país y que pues algunas personas piensan que podríamos hacer más con ese ministerio. Claro, realmente es el Ministerio de Relaciones Exteriores, es la primera línea del país ante el mundo, la primera línea de defensa, la primera línea de negociación que debe servir para abrir espacios para Guatemala en otras naciones, ante organismos internacionales, etc. Es importantísimo, es la cara del país afuera. Y pues el canciller Pedro Brolo, también un hombre fuerte del presidente Yamate, alguien que lo acompañó desde la formación del partido Obama, pues llama la atención que se retire, aunque ya habían existido algunas especulaciones, de hecho, pues él incluso se había postulado y no ganó para un puesto iberoamericano, de nivel iberoamericano, y ese puesto pues iniciaba sus labores a medio periodo de gobierno. Entonces, era lógico que si en algún momento él llegaba a recibir ese nombramiento, pues iba a salir del ministerio y alguien más iba a quedar. Ese nombramiento pues no lo recibió porque Guatemala no recibió los suficientes votos para ello y pues quedó ahí en un impase si se iba a seguir dando el proceso de salida del canciller de alguna forma o no y pues recibimos la noticia ya finalmente de que sale. Es importante que en este ministerio podamos tener personas de criterio amplio, que pueda venir quien sustituya una persona de criterio amplio, una persona con visión, una persona que pueda reorganizar pues el servicio diplomático del país de modo que se tenga a personas idóneas en los cargos, que se tengan misiones diplomáticas en los lugares de mayor importancia y se haga una priorización y evitar ese servicio diplomático de cóctel que solo andan ahí atrás de las bandejas de los pinchos en los eventos y buscar un servicio diplomático que realmente vaya a buscar esos espacios para Guatemala y que vaya a abrir puertas y esa quizás sería la cuestión más importante que deberíamos de ver. ¿Existe personal así ya en nuestro servicio diplomático? Sí, sí lo existe. Sin embargo, pues siempre han habido no solo en este gobierno sino en anteriores pues algunas quejas de ciertas personas que llegan a puestos en alguna pues alguna embajada o en algún consulado y que no tienen las cualidades que no tienen los estudios la preparación o la carrera para para poder tomar esos puestos y que son pues de alguna forma colocados a dedo para pagar algún favor. Eso es lo que lo que se ha notado en varias ocasiones y ya ha salido en los medios muchas veces. Jorge Ceballos bueno confirmado está y el mismo canciller Brolo lo mencionó de que entrega el cargo el primero de febrero lo que no está confirmado es quién le va a sustituir al frente del ministerio se habla se especula mucho de que el embajador Mario Búcaro actual embajador de Guatemala en los Estados Unidos mexicanos pudiera ser la persona que lo releve aquí como antecedente el embajador Búcaro fue el embajador que hizo o más bien operó el traslado de la embajada de Guatemala en Israel de Tel Aviv a Jerusalén un antecedente que no se puede olvidar y omitir lo trasladan posteriormente a México y probablemente la segunda embajada más importante después de la de Washington o sea ha ocupado cargos importantísimos no quiero seguir especulando mucho sobre el embajador Búcaro pero se habla mucho muy fuertemente de él ese es el perfil a eso voy del que requiere actualmente las relaciones internacionales el ministerio de la cancillería guatemalteca Jorge Ceballos a la luz de los últimos acontecimientos por ejemplo que están pasando en México sobre el tema de migración toda la situación que se han dado con los accidentes de migrantes que van con coyotes y demás nos damos cuenta que pues públicamente la embajada de Guatemala en México no ha respondido de manera más eficiente a estos acontecimientos habría que hacer una evaluación de ese desempeño del embajador sobre estos casos porque es un tema importante que como ministro lo va a tener que abordar no sólo con México sino con Estados Unidos y con Honduras y El Salvador que es una prioridad de la agenda regional el tema migración entonces no sé si ese es el perfil que buscamos pues si su mérito es esa operación del movimiento de la embajada de a Jerusalén pues creo que también sería oportuno que se evalúe si ese es un mérito para lo que se busca de un ministro el punto es que como bien planteaba el licenciado Quinteros el ministerio de relaciones exteriores es de suma importancia porque no sólo es esa cara visible diplomática en el exterior sino también es esa primera puerta en el tema de inversión de parte de inversionistas extranjeros es quien traslada esa imagen también de tener no sólo bonitos paisajes sino también que hay una una oportunidad de inversión una oportunidad de turismo seguro etcétera etcétera entonces la responsabilidad que tiene el gestor que llega al ministerio de exteriores es importante y sobre todo que no sigamos en ese desgaste de que no se le pueda cuestionar y no se le pueda evaluar la política exterior que el presidente lidera desde su ministerio de exteriores porque al final es importante que un ministro no sólo le diga sí al presidente sí porque no lo quiero ver enojado porque no quiero que me despida o no quiero entrar en discusiones con él no los ministros deberían de cuestionar ciertas decisiones y sobre todo dar alternativas para que sea el mejor funcionamiento de los ministerios y en especial la imagen de Guatemala en el exterior el gran reto que tiene el nuevo ministro sea quien sea es otra vez esa relación con Estados Unidos que pues sin duda es un factor importante para Guatemala la relación con los países de la región y sobre todo el hacer una evaluación como bien planteaba Alejandro una evaluación crítica y sobre todo estratégica de cuáles son los puestos que nos están representando en países tan importantes en Europa en Asia y sobre todo también esa relación con países que de una u otra manera necesitamos para la inversión pero también para la cooperación en temas de seguridad de económicos y demás Licenciado Quinteros pues como mencionó Mariano no podemos todavía hasta que no se confirme quién va a ser el titular de la cartera a confirmar si es Mario Búcaro o no sin embargo qué impresiones le merece que circule este nombre y de no ser él quién podría ser un candidato fuerte importante para tomar esta cartera Bueno realmente entre los mismos viceministros podría revisarse los perfiles algunos de ellos cuentan con carrera y siempre siempre se ha mencionado pues pues algunos actores que ya han participado anteriormente en pues como cancilleres o como o como embajadores ante Estados Unidos ante las Naciones Unidas que son algunos de los puestos más importantes la verdad es que entrar a hablar de nombres sería especulación y hablar de Búcaro pues podría ser pero pues tiene alguna carrera ya quizás no la desea el canciller Brolo pues no la tenía como como diplomático Perseo que ya había tenido alguna experiencia de trabajo de algunos años en la organización de estados americanos pero no había servido pues como como diplomático aún en ese sentido pues el embajador Búcaro ya ya le saca un poquito de ventaja en en eso lo más lo más importante que que el presidente Yamatei debiera buscar ahorita es buscar pues alguna persona con con carácter alguna persona que que se sepa dar a entender que sepa mandar mensajes claros como por ejemplo este tema de la violencia que mencionábamos en el tema anterior aquí se está haciendo la bulla de que aumentó la violencia si uno va a buscar los medios por ejemplo en Costa Rica va a leer uno que los últimos tres meses del año pasado han sido los más violentos de los últimos años para ellos y ellos tienen una tasa de homicidios si bien un poco más baja que la de Guatemala también de dos dígitos ya no estamos tan lejos como llegamos a estar en algún momento y esas cuestiones no han quedado claras en la digamos en el ámbito externo y y son mensajes que por no transmitirse bien vienen en detrimento de Guatemala quitarnos oportunidades y seguimos saliendo ahí como que estuviéramos como que fuéramos lo peor cosa que definitivamente no tenemos mucho camino por recorrer pero el nuevo canciller o la nueva canciller lo que decía el presidente Yamate tiene que ser alguien que sepa mandar mensajes claros y que sepa plantarse ante un concierto de naciones que es muy exigente en donde hay personas con mucha experiencia y eso lo puede hacer pues algún profesional independientemente de que haya estado ya en la carrera o no Alejandro Quinteros nos hemos focalizado mucho en el embajador Bucaro porque efectivamente y con Carmina coincidimos es el nombre que más está sonando quienes no están muy de acuerdo le señalan de que no tiene experiencia que no es un diplomático de carrera que nunca ha ocupado un cargo específico dentro del ministerio de relaciones exteriores y que por lo tanto no conoce las interioridades las direcciones a los directores en fin todo lo que lo que conlleva la cancillería de Guatemala sin embargo una situación similar se dio con el canciller Brollo tal vez no tan tan así porque él ya había pasado por algunos puestos diplomáticos pero el canciller Brollo descansó en el embajador Carlos Ramiro Martínez en buena medida y en la embajadora Shirley Aguilar la otra viceministra para los asuntos internos propios del ministerio no serían estas dos personas candidatas o pudieran ser quienes acompañen y sean ratificados a un embajador que vendría de México como luego este sí justamente como mencioné hace un momento son pues dos nombres dos personas que ya están ahí al interno y cuyo perfil debe ser tomado en cuenta para para una posible sustitución o para mantener la continuidad de esos asuntos internos porque ya lo mencionó el licenciado Ceballos anteriormente los ministros son gestores políticos y en el caso del ministro de relaciones exteriores es un gestor político a nivel nacional e internacional y en ese sentido pues al final de cuentas lo que menos termina habiendo son los asuntos internos más bien pues termina habiendo algunas designaciones específicas y pues siendo el canal de contacto con con los embajadores con los organismos internacionales acreditados en Guatemala y pues con los gobiernos de otros países a través de nuestras misiones diplomáticas y por eso es que realmente quien llegue ahí si tiene carrera o no tiene carrera como gestor puede funcionar si tiene digamos cierta personalidad y obviamente conocimientos de nuestro país conocimientos en temas de negociación en temas de manejo de acuerdos eso es quizás aún más importante que haber sido embajador anteriormente tenemos personas que tienen muchos años en el servicio y que han sido embajadores pero nuevamente lo menciono embajadores de coctel que que a la larga pues tienen la capacidad de ir a dar una buena cara a una presentación a una actividad pero no tienen la capacidad para sentarse en una mesa hablar las cosas como son levantarse de una mesa si hace falta y y darle a Guatemala su papel importante que tiene como nación como estado pequeño ante otros países pues con un comercio menor pero con con una voz como otras naciones similares en tamaño a nosotros o incluso más pequeñas pues se hacen notar cuando pues llegan a ciertos ciertos espacios licenciado Ceballos el canciller Brollo tiene aún una interpelación pendiente en el Congreso de la República está prevista para iniciar el día de mañana pero no sabemos si ya terminaron con las otras interpelaciones que estaban llevando a cabo en el Congreso de ser así cómo funciona él ya está dejando el cargo qué pasa si esto continúa qué sucede en esta situación bueno el Congreso tiene sus tiempos y obviamente cuando él deje la cancillería pues ya no tendrá que responder al Congreso como una interpelación sino que si hay alguna solicitud de información si hay una se presenta una denuncia en el Ministerio Público ya serán otros los mecanismos que se utilicen al final yo dudo que mañana se vaya a poder dar a esta situación pues obviamente se necesita el primero quórum dentro del Congreso y luego pues obviamente que se agote la agenda establecida entonces yo veo muy difícil que antes del primero de febrero pues se llegue a eso un punto que quería arrastrar si me permiten rapidito de lo que planteaba Alejandro es que pues obviamente en todos los ministerios insisto son gestores y es deseable tener una experiencia en el caso del Ministerio de las Relaciones Exteriores pues lo ideal sería que si se tuviese esa experiencia por el gran trabajo que pueden tener otras cancillerías en negociaciones en la forma de manejar esa política y obviamente en plantear cuáles son los puntos y necesidades de Guatemala pero el perfil que va a llegar va a llegar conforme a las necesidades y la agenda que el presidente de Marte quiera establecer lamentablemente en el último tiempo pues como que las agendas del Ministerio de Relaciones Exteriores estaban marcadas más por por ponerse en 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 conflictos desde la presidencia que en buscar realmente diálogos productivos para el país entonces pues veremos si la decisión final va a ser del presidente y pues será marcada por la agenda que él quiere que tenga el país a nivel internacional y precisamente sobre eso quería preguntarle Jorge Ceballos la agenda ¿qué agenda considera usted que pudiera ser la de inmediato y de corto y mediano plazo recordando son dos años todavía lo que les queda al gobierno del presidente Yamatey algunos quisieron vincular la renuncia o el relevo la destitución la aceptación de la renuncia bueno eso en algún momento lo sabremos del canciller Brollo con el comunicado emitido el fin de semana en relación a la invitación no muy afortunada del grupo de cooperantes G13 a los comisionados de la comisión de postulación para fiscal general tanto el canciller como el G13 han dicho claramente que una cosa no va con otra el canciller Brollo pero a mí por ejemplo me queda muy marcado de la gestión de Brollo la expresión muros de prosperidad como que fue un caballito de batalla que lo utilizó muy frecuentemente y que se refiere básicamente al tema de generar condiciones económicas en Guatemala para evitar de que migren al exterior ¿será esa la continuidad o habrá que hacer algunos cambios y esa es la pregunta Jorge Ceballos la relación con Estados Unidos no es la más afortunada no a ver la más amorosa en este momento México bueno ahí andamos con México con El Salvador pues bueno el presidente Bukele viene de vez en cuando de vacaciones sin querer levantar mucha expectativa pero aquí se la pasa en fin cuéntenos quitar la palabra amorosa y vamos a decir amigables para no entrar en bueno el primero si hay que cambiar formas el utilizar ese eslogan de muros de prosperidad si hablamos de mercadología pues está mal el punto es la agenda debería ser el primer punto es hablar claro sobre el tema de inmigración donde deben ser las prioridades para generar oportunidades espacios y sobre todo esa inversión necesaria no sólo de empresas de Estados Unidos sino de otros países para pues que el ciudadano tenga un poquito más de esperanza de quedarse en Guatemala y poder ver sus necesidades completas por el otro lado es pues sí mejorar la relación con Estados Unidos porque caramos o no es nuestro aliado comercial representamos un punto estratégico y eso va de la mano también de la relación con México porque muchas veces México se ha quedado obviamente por el tamaño por la experiencia y demás con muchas cosas positivas que Guatemala por su poca visión y muchas veces por su poca voluntad y poca estrategia aprovechar ciertos tiempos y ciertos momentos de la política exterior de Estados Unidos para ofrecer mejores cosas que le permitan recibir una cooperación más estratégica para responderle a los ciudadanos porque sabemos que no tenemos las capacidades al final la agenda vuelvo a insistir será el presidente el que tenga que reformularla y la persona que llegue pues va a tener ese reto durante los dos próximos años el tema del lobby que está pagando el gobierno de Taiwán pues obviamente pues implica que pues hay una agenda para tratar de tener esa imagen nuevamente de mayor positivismo en Estados Unidos no solo del lado demócrata sino también republicano pero al final insistimos el tema aquí es que el discurso puede ser uno pero si las acciones van por otro lado pues no vamos a avanzar en nada licenciado Quinteros estamos prácticamente sobre la recta final quisiera escuchar pues sus conclusiones sobre los cambios que se dan en estas carteras y pues la especulación que hay de que vienen más cambios bueno los cambios como lo dijimos desde el principio son algo que puede darse en cualquier momento son algo natural ningún funcionario está ahí para perpetuarse es parte de nuestra alternabilidad republicana y en ese sentido pues ahora lo que nos queda es lógicamente evaluar las acciones que han tenido los ministros que salen y los que podrían salir cuando se dieran otros anuncios si es que se dan y encontrar esas fortalezas y debilidades que hayan tenido para que sus sustitutos los tomen en cuenta y obviamente que los sustitutos tengan los perfiles necesarios para cumplir con esas descripciones de puesto tan importantes que estarían tomando y que y que pues al ser nombrados y tomar posesión no dejen por un lado las cosas buenas que se hayan hecho en las gestiones de sus antecesores pero que si apuntalen pues aquellas cuestiones que hayan quedado pues sin hacerse o haciéndose a medias o que hayan quedado como una debilidad para pues ir construyendo país que es lo que más necesitamos una continuidad de las cosas positivas y enfrentar las cosas que hayan quedado sin hacer o que se hayan hecho mal bien Alejandro Quinteros Jorge Ceballos muchas gracias por habernos acompañado esta noche muy amables muchísimas gracias buenas noches gracias gracias saludos a ustedes bien Carmina entonces pues estamos a la espera de ver quién será el nombramiento para la cancillería y pues bueno el desempeño del nuevo ministro de gobernación pues también estará muy creo yo fiscalizado por la ciudadanía claro y no hay que perder de vista lo que ya mencionó tanto usted como yo el tema de los viceministros porque al final ellos son los que operan muchas cosas al interno y ahí hay un par de embajadoras jóvenes que tal vez pudieran ser consideradas porque van a ocupar la cancillería la embajadora Wulfolk directora de asuntos consulares el tema consular hay que meterle mucho y la embajadora Carrillo de multilaterales creo que aportaría muchísimo pero en fin esas son decisiones que veremos en gobernación habrían otros nombres pero bueno no me voy a traer esperemos qué pasa en los próximos días continúe con nosotros gracias buenas noches hasta la próxima gracias